Y ahí dices que no me quieres Solo por eso Porque tengo aquí un granito Por eso solo Porque tengo aquí un granito Solo por eso Y ahí dices que no me quieres Por eso solo No pienses ni bien que salga Y si que si Explíquete de mosquitos Que no hay que no Y explíquete de mosquitos Que si que si No pienses ni bien que salga Que no hay que no La reina es una emperadora Y la estilí Que reina por la mañana Solo, solo Venga usted a rascarte un poco Silin, silin Debajo de mi cara Solo, solo Ay dices que no me quieres Solo por eso Porque tengo aquí un raspón Por eso solo Porque tengo aquí un raspón Solo por eso Y ahí dices que no me quieres Por eso solo No pienses ni bien que salga Y si que si Es mordida de rato Es mordida de ratón Es mordida de ratón Es inquietín No pienses ni bien que salga Es inquietín Se rincula emperadora Es inquietín Madre de ratón Madre de la comasión Olón, olón En las herras Que arrojó Hoy Debajo del pantalón Olón, olón Música Y ahí dices que no me quieres Solo por eso Porque tengo aquí un lugar Por eso solo Porque tengo aquí un lugar Solo por eso Y ahí dices que no me quieres Por eso solo No pienses ni bien que Sarnas Que sí, que sí Es mordida de animal Que no y que no Es mordida de animal Que sí, que sí No pienses ni bien que Sarnas Que no y que no Sarnas y pura enferadora Que reina en el perro blanco Que no, que no Venga usted a rastrarme un poco Debajo de los tobacos Oh, 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 oh Música 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 Música